El primer circuito Costa del Sol de Golf Amateur Open arrancará el 23 de marzo en el campo de Valles Romano. El circuito se jugará durante nueve meses con más de 2.500 golfistas y un total de 20 pruebas. Se han elegido los mejores campos de la Costa del Sol, entre ellos el de Valles Romano en Estepona, para su director Ildefonso Esquivel esta participación en un campeonato tan importante consolida Valles Romano en la élite de este deporte. Canal Plus Golf dará cobertura a todos los torneos del citado circuito. La prueba 16 del campeonato también tendrá como sede el campo de Valles Romano el próximo 31 de agosto y el resto se jugarán en campos desde Sotogrande hasta Marbella, como La Cañada, La Quinta, Guadalmina, Santa Clara, Atalaya, Flamingos y Alcaidesa. La modalidad será individual, stable for y las categorías según Handicap.